¿Dónde está la gente normal? ¿Dónde está lo que no quiere mal? Escuchamos una de Gabilonia. Yo creo que la que más me gusta de Gabilonia a mí es la que sacó, la de Boombap, que esa es relativamente hace poco. Boombap. Que esa no es que sea clásico, pero es que en poco tiempo ya se ha convertido en un clásico de rap. El otro día está Nampa, que también hemos hablado de él aquí, hizo... Hizo una story aquí en Instagram. Bueno, aquí, en Instagram. Y salía de fondo Boombap. No que lo pusiera él en el este, sino que estaba escuchando Boombap en su casa. Así que yo creo que vamos a ponerla, ¿no? A otro anuncio, joder. ¿Y por dónde iba yo? Vale. ¿Ves? Es de 2020, hace tres años. ¿Que puede reaccionar? Sí, claro. Ahora le echo un ojo. Lo reaccionamos. Muchas gracias por venir. Vamos a escuchar Boombap, que es un temazo. Y ya está. Lo que estaba diciendo es que Astral Base es el que le produce a Aldo también. El Ricardo Sanguiao, no sé quién es. Pero es el de... Astral Base es de... El de Santa Suerte, yo creo que es, ¿eh? Y si no, pues tiene muchos temas juntos. Bueno, venga. Vamos allá. Este juego se puso bueno. Tengo tomado todo el terreno. Con tres bases llenas, dos aujón, rom y sueno. Vi su ataque, cascabeles. No me mata su veneno. Entreno. No tienen chance. Cierro el inning noveno. Salen corriendo a prisa cuando esta chama aterriza. Princesas, hoy les vine a dar una paliza. Revísame, yo no soy tan mona ni tan lisa. Pero prefiero mostrarte mi talento, su analiza. Este Boombap va cambiando la canción, va cambiando por tramos. Así que... Uy, llevo ya una hora. Puf. Bueno, pues yo creo que vemos esta. El cypher. Es que no me la quiero dejar ya para la siguiente. Vemos el cypher y esta y ya. No, venga. Vamos a terminar. Que va cambiando. Este beat va cambiando mucho y está muy, muy bien. Decora sin demora. Muerte al yo que se decora. Toca la banda sonora. Rapea la rapeadora. Dale a la nave espaciadora. Señores y señoras. Estoy viviéndome el futuro. Mi futuro es ahora. Yo soy real. No vivo una peli. No fun... Ahí está el segundo beat. Es que son como varios beats. Los cambian mucho. Claro, es el típico Boombap. También te digo. Como me caí en una poción cuando era niña como Velix. Voy a quitar mis aretes. Voy a soltarme el cabello. Yo voy a mostrarle a ustedes cómo es que se mueve el cuello. Soy mi propio sello. Mi reto. Mi meta. Repleta. De rima que traje sin etiqueta. Sin mostrar las nalgas. Sin enseñar mis tetas. Así tengo cabeceando a una parte del planeta. Esta barra es muy muy buena. Esta barra es tirarle a todo lo que se hace ahora. Básicamente. No tengo miedo a nada, madafaga. Tú estás claro que Gaby Gaby del parque la saca. Ven pa' acá. Soy de donde suenan las maracas. Mi aca, Gabilonia. Nací en Caracas. Saludo a los que me conocen desde las Mercedes. Otro cambio. Ahora sucede que duro es el que tenga en las redes. No se enrede. Siga puro y sálvese si puede. Yo solamente quiero rapiar que de como me quede. You feel, esto es real. Siente este en misil. Con perfil amponil. Voy a mil en carril. 3 de abril. Fecha natal legal y en control. Hoy estoy aquí. Ah, pues mira. El 3 de abril. Es dentro de poquito, ¿no? Dentro de dos meses. Un mes y poco. Bueno, no me voy a poner ahora a buscar el día. Y haciendo que te suba el colesterol. No bebo alcohol, no consumo, no. No fumo hierba, observa. Soy la misma que sigue y conserva. Cuando llegue el verbo. Cuando en el directo de Nampa, justo se escucha esta barra. Cuando está grabando el directo de la story. Y yo pensando, pues él sí lo hace. Diré, aquí está tu sierva. Tú sabes lo que pasa si cría, cuervo o reserva. Dejo atado al enchufado que ha dejado el lado. Honrado ese estado que degrado porque me ha decepcionado. Todo dado, soy soldado del que fue clavado. Coronado, resucitado y hoy es alabado. Me han preguntado, agrado, que por qué me enfado. Es sagrado, quiero explicarte, pero es complicado. Huele a raperos ahumados que dicen que están armados. Preparados y solo son guapos detrás de un teclado. Sin sutileza, demuestro con destreza. Que serio y que me nace el rap con naturaleza. Me fluye y lo demuestro de guán. Con certeza vengo tumbando las mesas. Y partiendo a todas las fresas. Yo no estoy juzgando. Bueno, esta es tan mola, ¿eh? El flow de esta parte mola un montón. Te estoy masacrando. No te hagas la del momento. Mija, sigo dando. No amenazando. No, yo te estoy advirtiendo. Tu rapera no. Rap es esto que yo estoy haciendo. Me sigo concentrando en lo importante. Voy callando la boca del que está hablando. Diciendo que tiene bando, que es blando. Ya voy a cambiar esto que estoy rimando. No es que esté aflojando. Es que es muy fácil rimar con ando. Esta es mi manera. Deja que te explique. Va a dolerte como un martillazo en el tabique. Va a sentir mi rap pa' que trague y pa' que mastique. Te voy a cerrar la cuenta antes de que te la verifiquen. Replique. Hagan lo que quieran en resumen. Asumen pero no enfrentan nada. ¿Por qué me temen? ¿Qué crimen? Mis rimas los creman y los consumen. Con mi rap los embarazos. Y eso que no expulso semen. Te cuento. Estas rimas es que son de las mejores que hace. Es. Gabilonia hay dos o tres canciones muy muy top. Las demás son más normalitas. Pero las canciones que hace top cuando se pone a rapear en serie es que hace unos temazos que flipas. No basta solamente con que tengas talento. Lo siento. Te hablo la verdad. No te miento pa' que estés contento. Atento. Que rápido, lento, elemento, violento. Mantengase atento. Que canto, reviento. Lo intento y sin sentimiento. Si no, se lo invento. Asiento. Tomen asiento mientras recupero el aliento. Caliento. Tú no llevas vida rutina de mi entrenamiento. Sustento. Que llena mi mundo de viento y que sin argumento te llena como el alimento. Puede ser que pierdas el conocimiento. No los quiero cerca con sus malas intenciones. Dios me tiene exaltando su nombre en las naciones. Let's go. Deja el cuento. Vamos ya. Deja el show. Te perdiste en el jardín y apareció la flor del flow. Ya. Va. Siempre termina cada patrón con una barra bastante gorda. Bastante guay. Tú sabes que la esencia la mantengo firme. Búscame por rapuro si quieres conseguirme. Si quieres encontrarme yo no voy a venderme. Si fallo chiqui sabes que debes fusilar. Cada quien su rumbo. Nada se derrumba. Pa' que funcione no se meta en lo que no le incumba. Cabas tu propia tumba. Zumba que este es mi rumba. Hago rap. Siento rap y me gusta el bumba. Pues temazo de Gabilonia. Antes de que me salte un anuncio. Voy a parar. Temazo que te cagas, ¿no? A mí me gusta mucho este tipo de rap. Ahora, hombre, esto cuando tenía tiempo sí que me lo sorprendía entera de tirón. Todas estas letras. Ahora mismo no me aprendo esto ni queriendo. Así que bueno. Vamos a hacer la reacción. Voy a volver aquí. He vuelto. Vamos a hacer la reacción con... De la canción del B. El Cipher. ¿Dónde está lo que no quiere mal?